Mira. Oye, mira para atrás, tío, queda espectacular, eh. Sí, es una pasada. Es espectacular. Sí, sí, es muy bonito. La verdad, da miedo, eh. Yo pensaba que se había abortado la misión muralla china. ¿Has visto el clip de Levi? Sí, lo he visto, lo he visto. Tú, de lo que estabais hablando ahora, yo me he rayado, eh, cuando han dicho eso. Yo me he rayado, tío. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Lo de fichar a un pro o lo de raidar a las cinco de la mañana? Lo de EMG. No, 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 lo de EMG. Que le he hecho metagaming cuando estoy en casa y se escuchan las torretas, ¿sabes? Let's go, let's go, let's go. ¿Todos listos? Venga, estáis tardando mucho. Let's go, let's go. ¡Por fin! Por los que no están. En el coche de papá. Hay un evento en la costa, al lado de la casa de Pereira. No me jodas. Sí, el plaza. No creo que venga nadie de ahí. O sea, no creo que haya nadie en el evento. Hostia puta, tío. Sí, es el evento final. Lo han cambiado, sí. ¡Veniros, chicos! Explosión, adrenalina, dinamita. Va, va, va. Para adentro mete las camas, ya. Voy, voy, voy. Pues, Óscar y Dani, si podéis coger un nazarroquets y pepead conmigo. Les he pesado, bro. No están en casa, ¿eh? Pepe, va, pepe, pepe, va. ¿Dónde? Allí adentro. Ahí. Eso es un HV, ¿eh? Lo que has tirado. Cuidado. Ah, o sea, voy a cargarlo. ¿Has cogido rockets o HVs? Te traigo pepos. Esto pone rocket. Pone rocket. Dámelo, da. Pues, pues, pues vale, pues, pues eso sí. Dámelo, dámelo. Pero lo que tenías dentro cargado era un HV. Ah, bueno, yo que sé, estaba cargado. Toma, toma. Dámelo, si quieres. Hombre, pero deja a Óscar también. Está abierto, ¿eh? Tira dentro. Dentro, dentro, ¿eh? Dentro, dentro, dentro. Ahí está, dentro, ahí está, dentro. Cuidado, cuidado. No, no puedes pasar, ¿eh, Óscar? Voy a por más pepos. ¿Tú has pepado también, Óscar, un poco? He tirado uno, no sé. ¿Quieres darle? Toma, toma, toma. Toma. Está abierto ya, ¿eh? ¿No queréis dutear? Dale. No podemos. Hay que destruir primero la torreta. Me la cargo, me la cargo, me la cargo. ¿Qué? Están dentro, están dentro. Tío, es rarísimo. Están dentro. Os pongo banda sonora. Os pongo banda sonora. Os pongo banda sonora. No, no, no. Música no, música no. No, que la canto, que la canto, que la canto. Tú, Dani, Dani, toma. Dani. Chicos, chicos, chicos. Cubrid arriba, cubrid arriba. Cuidado. Una torreta destruida. ¡Avisen! ¡Avisen! Pepe, hijo de puta. Pepe, hijo de puta. Nos mata a los tres. Me ha delegaado. Está roto, pero hay que ir, va. Sí, sí. Es que estamos como bots. No te quedes mirando donde estoy pepeando. Ponte arma en mano, Dani. Yo tampoco, pero aprendo. ¿Qué hay que hacer? Subo arriba, activo el SAM o qué. No, no, el SAM no. Abajo. Dispara, dispara. Abajo o arriba? Dale. De puerta. De arriba, arriba. De arriba, arriba. De arriba, subete. Va. Vamos, gatos. ¿Sabes? ¿Hay algún sniper en algún lado? Bro, bro, sal ya, Pepe. Sal ya. Digo, sin sniper, bro. Hay que disparar. Ok. Ok. Enes. No. Ok. 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 No, 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 no disparar Me mato de la torreta de al lado Te llevo uno mix ¿Tienes? A ver voy Está en la torreta de arriba a la derecha Y uno en la torreta de arriba a la izquierda Están saliendo por las torres 10 son detrás tuya 10 son detrás tuya mix Por ciento Otro 10 son 230 detrás de un árbol ¿Qué te crees, Mix? ¿Que solo tú sabes coger fib o qué? ¿Que solo sé yo qué? Coger ángulos, guarro No, tú eres el guarro por excelencia, bro Todo el mundo lo sabe Correcto Era imposible hacer este raid, tío, creo ¿Qué putada? Me había colado y me podía ver desde la torre, tío Hola, estoy de vuelta Bueno, bueno, bueno No hay ni mess ni nada, ¿no? Voy nugget con un sartu Yo llevo mess, yo llevo mess El tema es que han cerrado o no Pero han sileado ya, ¿o no? No lo sé Acabo de traer uno Sileado mix, creo Sí, han sileado, creo Sí Sileado No me levantes, te está apuntando Pero pilla el arma esta si puedes Te está apuntando desde la puerta Está campeando la puerta Tienes luz, ¿no? Tiene una mierda ahí dentro Ojalá, bro Ojalá tener luz Oscuridad Marihuana Gasolina Gasolina No tengo balas, tengo dos balas Gasolina 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 Y me mata Dani ¿Te ha matado Dani? Sí, me ha tirado una granada cuando les flanqueaba A mí me mataba con un pepo cuando estaba dentro de la base Lo he visto, lo he visto Se ha ido toda la mierda cuando te has muerto ahí Ay Sí, 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 sí Tú, la deleteada La deleteada que nos ha metido con el arma esa saliendo naked O sea, yo me he quedado flipando Sí Pero Pero, bueno O sea, no puede hacer eso Si tenemos pepos de humo y todo el rollo Pero, bueno No tenemos Así que no podemos tirarlos Y también estábamos como bots, tío Mirando ahí el hueco A ver Y Dani estaba preguntándome Si, tiro pepos ahí Tiro pepos ahí Y yo, bueno Tenemos que tener arma en mano, ¿sabes? Cuando no Yo estaba con arma en mano Pero estaba mirando hacia arriba O sea, no a la puerta ¿Sabes? Ya, ya, ya Porque tú has dicho Mirad arriba, mirad arriba Y yo me he puesto a mirar arriba Y el tío asomado por abajo También te digo Es imposible raerar eso Pero a ver No es imposible No es imposible Lo más es que online Online es muy difícil No, pero cuando han empezado Han empezado a salir en las torres De alrededor con bots A dar mochas todo el rato Sí, lo de las torres de arriba Ha sido loco Claro, claro Claro, claro Las torres dificultan mucho el raidero Pero ya les habíamos abierto ¿Sabes? Si, bueno Si llegamos a hacerlo bien No Ya con ello abierto A lo mejor nos íbamos Yo no sabía que estabas dentro Yo no sabía que estabas dentro O sea, estabas siguiendo pepando Porque no te he visto dentro Yo lo he visto todo en tercera persona He visto como has pepado Y he visto a Star al mismo tiempo Y he dicho Hostias No, no El Sarp no Abajo Dispara, dispara Abajo o arriba Donde puedas Desde arriba Desde arriba Dioooos Te lo he dicho Que no sonrisas No sonrisas Abajo o arriba Donde puedas Desde arriba Desde arriba Donde puedas Desde arriba Pero no hay muchos caps Pico Dios Pero que pavo Loco Que guapo Que guapo Chavales Gracias por el online Star y el grupo Chavales Gracias por echarle huevos Tíos Gasolina 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 Que buena Dani Tío Gracias Dani Luego te pagamos En Paypal Qué barbaridad Tío Este tío Este tío Este tío Es increíble Joder Que eso Que os renta Entonces que vengamos Claro que sí Bro En el grupo Del Pereira Lo único es eso Me voy a tener que sacar Todos los pepos En modo admin Yo en mi casa Ya no me queda Absolutamente nada Todos los que quiera Perfecto tío Pues nada Nos avisaremos Vendremos para acá En un ratillo Empezaremos a hacer La basecita de Ray Day Y le damos caña ¿Vale? Me ha dicho que por favor Subamos todos arriba Es que Jader no sé dónde está Es lo que acabamos de decir Lo que te debe Son las minas No me habréis escuchado Yo creo que el chico Yo creo que el chico Me cago en la puta madre Que te parió Chocas Qué susto me has dado Joder tú Me he cagado vivo A todas las unidades Viene Estela Viene Estela Viene Estela Es que Jader no se ha dado Le voy a poner una cama Estaba igual que el mío ¿No? Esa partida Yo creo que el chico Me cago en la puta madre Que le parió chocas Qué susto más Suban 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 Se viene Ahora me van a disparar Por todos lados Danny Kongio va a poner La puta música del Undertaker Mientras no oigo Una puta mierda Y me voy a morir Cuarenta veces seguidas Vamos chicos Va ¿Es el evento final Por ser el mejor team Del servidor? A ver Lo has dicho tú No yo ¿Ha empezado? Vale 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 En el piso arriba del todo hay uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Están poniendo barricadas! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Ha muerto Star! ¡Ha muerto Star! ¿Dónde estaba? ¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado? ¿Me he perdido? ¡Suscríbete! Está arriba otra vez el pibe ¿Por qué? ¡No! ¡Vamos! ¡Quita! ¡Vamos! Es mejor abajo, ¿eh? Comprobado En el muro A la derecha ¿Qué tienes? ¿Tienes un muro? ¡Ahí va! Se murió Bueno, vamos a dejarles avanzar Estaba pidiendo recoil que les dejamos avanzar un poquito No tienen sanja, no tienen sanja ¿Qué es eso? Putos cazas, tío ¡Vamos por Dios! ¡Los aviones del final! ¡Los aviones del final! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me he caído, me he caído ¡Ayuda! ¡He caído! ¡Arriba una manita que me muero! ¿Qué está pasando? ¡Se ha caído Estela! ¡Hay que reanimarla! ¡Dani! 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 ¡Detrás tuya! ¡Aaah! Eh, eh, hay que ir a un cargo Para el evento ¿Star? ¿Estás o no? Hay que pirarse, eh Hay que subir Hay que pirarse, al mini, al mini, al mini ¡Fuel, fuel, fuel! Voy, 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 voy Me espero arriba Te cubro, ¿vale? ¿Cómo fue el? 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 ¡Coño! ¿Cómo fue el? ¡Estoy subiendo ya! ¡Estoy subiendo ya! Espera, voy a traer fuel para todos ¡Traigo fuel para todos! ¡Traigo fuel para todos! ¡Tenemos varios minis, chicos! ¡Tenemos varios minis! ¡Hay que salir a los minis! ¡Por favor! ¡Llévame, Star! ¡Llévame! ¡Chicos, chicos! ¡A los minis, a los minis! ¡Llévame, tú sabes conducir! ¡Sí, voy! ¡Lo intento! ¡A los minis, a los minis! ¡Monta, monta, monta! ¡Corre! ¡Sí, anda arriba! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡No, no! ¡El Sam! ¡El Sam! ¡El Sam! ¡Corre! ¡Corre! ¡El Sam! ¡Desactivar el Sam! ¡Hala! ¡Dani Kongi muerto! ¡No! ¡No! ¡El Sam! ¡El Sam! ¡No! ¡El Sam! 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 ¡Mata a este mini! ¡Mata a este mini! ¡Al que tienes delante! ¡Mata al mini! ¡Mata al mini! ¡No dejamos a nadie! ¡No dejamos a nadie con vida! Muerto. ¡Uy! ¡Oigo! ¡Oigo, oigo! ¡Oigo, oigo! ¡Oigo, oigo, oigo! ¡Vienen detrás! ¡Nos quieren meter un HV! ¡Nos quieren meter un HV, Áscar! ¡Nos quieren meter un… ¡Oigo! Tú, pero va muy lagao, muy lagao. ¿Nos subimos? ¡Madre mía, Áscar! Tú, 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 nos subimos. ¿No? ¿Nos subimos? Es el momento, yo creo. Aguanta, aguanta, aguanta. Están viniendo, están viniendo. No podemos. No podemos, no podemos, no podemos. Nos están tirando HVs todo el rato. Pero, bro… Si no bajamos… Mira, mira, que viene otro mini, que viene otro mini. Mira, se ha girado por el otro, creo. ¡Aaah! No, no nos da, no nos da, no nos da. Escucha, escucha, escucha. ¡Estampo, estampo, estampo, estampo! ¡Es el momento, es el momento, es el momento! ¡Es el momento! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Apunta, Lul, apunta! Tú, nos hacemos fuertes como aquella vez, ¿te acuerdas? Estás poniendo como uno. Le he dado, le he dado. Le he dado mocha, le he dado mocha. Va uno de vida. Yo le he dado también, eh. Hostia, pues está muerto, está muerto. Pucheo, eh. ¿Vienes? ¿Vienes? Me sacrifico, Oscar. Sí, 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 sí. Me sacrifico, Oscar, si hace falta. Creo que es este. Es este, es este. Está muerto. Era Sammy. Pobre Sammy. Pero tiene que haber otro más, yo creo, eh. Tiene que haber otro más, yo creo, eh. Van a subir por el agua, los estás oyendo. Sí, es verdad. Pero... Este es el cargo viejo. Ah, no, es el cargo nuevo, es el cargo nuevo. Tú, cubrimos como aquella vez, ¿te acuerdas? Sí, sí. Me han tirado algo, eh. Pero mi posi no está aquí, está en el otro lado. Tengo aquí buena posi, creo. Buah, pero igual... Buah, es que no podemos hacerlo otra vez, porque no hay nadie que cubre el otro lado. Voy, voy, voy. Escúchame, es mejor el otro lado, me gusta más el otro lado. Ven, 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 ven. No, 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 no. Tú, pero... Escúchame. Dime, dime. Estos siguen allí, eh. Estos siguen allí y están muriendo. Pero, ¿qué queréis hacer? Esto es el evento, ¿no? O sea, nos tenemos que ir aquí. Ya, pero no sé cuánto queda para que nos tengamos que ir, eh. Era media hora aquí, media hora. Aquí en mini, tú. ¿Volvemos en mini? Yo creo que es troll, eh. ¿Media hora aquí? Volvemos en mini, volvemos en mini. Vente, 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 vente. Si nos quedamos sin mini no vamos a poder volver, eh. Volvemos en mini. No nos vamos a quedar sin mini, bro. Vamos a volver. Entonces sí, entonces sí. Mira, este es Bochy. Hostia. Estamos jodidos ya. Mira. Yo no me iría, eh. Pero bueno, vamos. Mira si está viniendo en el agua. No. No sé quién. Alguien de nuestro equipo. No nos dan, no nos dan, no nos dan. Nos bajamos. Estampo, estampo, estampo. Nos bajamos. Espera, voy a ver si le doy mochita al de arriba. Mocha al de arriba, a uno de vida. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Uy, va. Fuera de aquí. Se estuve en el barco. ¡Vale! ¡Rápido! ¡Arata! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡Ya espantarme! Te he acercado. No, no. Cultura. Probña radio ¿Qué haceis!? ¿Qué hacéis? ¿qué hacéis que no se mata!? ¡Que NO MATÉIS! No MATÉIS! Pero no matéis, hombre. No matéis hombre, no matéis... Buena onda... ¡Vamos, vamos! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Tú puedes! ¡Vamos, capitán! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Lo estás haciendo! ¡Lo estás haciendo! ¡Suéltate! ¡Sí, joder! ¡Vamoo! ¡Vamoo! Tenemos una flor en el culo, ¿eh? ¡El culo, eh! ¡Wow! ¡No se podía matar! ¡Dios! ¡Me he cargado a medio el server! ¡Ven! ¡Vamos a salvar gente! ¡Ven! ¡No me he enterao! ¡No me he enterao! ¡Vamos a recoger gente, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Sí, vamos a salvar gente, Dani! ¡Coperad! ¡No seáis egoístas por una vez en vuestra vida! ¡Coperad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Amigos! 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 ¡Dejad vuestras individualismos! ¡Es una buena sociedad! ¡Mataron a todos mis amigos! ¡Cállate! ¡Mataron a todos mis amigos! ¡Ni me quedan desnudados! ¡Cállate! 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 ¿Quién los mató? ¡No lo sé! Estabas aquí en mi helicóptero y… ¡Pá! 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 ¡Ah! Y mataron a mi amiga. ¡Que la 3 ¡Cállate ha sido un éxito capital! ¡Let's fucking go! ¡Una metalla! ¡Qué cabrones! ¡Dumas! 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 ¡Dum! ¡Dumas! 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 Se ve que no se podía matar. Y yo creo que me he cargao como a 20 personas. Es un cabrón Pero que yo no lo sabía Joderitos Hola Es que no leéis el chat, cabrones Hola Hola, Soki, ¿qué tal? Que sepas, Misswell, que habéis llegado después de mí Es el primero que ha llegado y me escondí en la bodega como una puta rata Si no, me matáis, hijos de puta Hostia, pero Soki Pero no lo digas, tío Cúbreme, que yo no sabía que no se podía matar Chivato, chivato De todos modos deberíamos bajar porque están tirando pepos, ¿no? Y a lo mejor morimos Pero qué barbaridad, oye, ¿y Star? ¿Qué le ha pasado a Star? Que está muerto ¿Quién le ha matado? Pero ellos no tienen como volver, ¿eh? Como venir aquí Habría que ir a buscarlos Pero yo no soy pilota Yo no soy pilota Tengo que irlo a buscar Yo confío en ti No sé que puedes Hostia, qué lag Hostia, hay un lag tremendo Hostia, hay un lag cremino, ¿eh? Os digo Dicen que haga Yo no llevo Hay un lag que te caiga, su Oye 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 Me voy a morir yendo a buscar a Levi, que locura. Que alguien se lo diga, por favor. Ya lo sabe, ¿no? Levi. Voy, 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 voy. ¡Qué lagazo! ¿Puedes? 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 Es que va lagadísimo. Ya, ya, ya. Madre mía, para que luego digan, no te dejo atrás. ¿Desde cuándo pilotas? ¿Desde cuándo pilotas? ¡Qué bonito! ¿Esto qué es? Estoy muerto. ¿Misiles? ¿Se está destruyendo la isla? ¿No salvamos? ¿Misiles? 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 No. 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 No me lo puedo creer. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Un pachuru. Pero... Pero que no vienen. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Sí! ¡Sí! Me pasa poniendo... No sé por qué le doy al espacio, loco. Soy tontísimo, joder. ¡Sí! ¡Oscar! ¡Cuidado! ¡Sube! ¡Sube, Oscar! ¡Que no me va tan lagado! ¡Que no sé ni si estoy... ¡No puedo! Ni si puedo bajar más o no. ¡No, no, no! ¡Oscar, sube! ¡No me deja! ¡Sube, Oscar! ¡Sube! ¡Pero que va lagadísimo! ¡Oscar, sube! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Chicos, chicos! ¡Los de la barca! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Tírate, mira, mira, mira! ¡Tírate, mira, mira, mira! ¡Corre, tírate! ¡Sí! ¡Me lo ha caído ella! ¡Sí! ¡No, Flemmy! ¡No te pongas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahhh! 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 Y al cargo del tirón, eh? ¡Ir pa' arriba! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué va, guapo! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Estamos todos! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Que me maten! Escúchame, Mix. ¿Qué querías hacer lo más típico o qué? ¡Me vas sin querer! Dame la L o la AK, que voy pobre. La L o la AK, que voy pobre. ¡Mirad, mirad las fusiles! Esto… ¡Aventar! Los que no tienen comida, que se salen del barco, por favor. No queremos hambrientos aquí. Hay que saltarle. ¡Sí! ¡Vamos, estamos, estamos! Ok, perfecto. Tío, hay que tener comida. ¿Qué pasa? ¡Sinchi, tío! Me gusta ser de cariño. ¡Comida, guaro! ¡Vieron ahí, tío! ¡Ja, ja, ja! Me has sacado pelo de la casa. Tío, tío, eres un guaro. Hay que salvar a Star. Se ha caído en la isla, chicos. El helicóptero nos mata. Mix el para, eh. Que ya tiene suficiente ahí. Escúchame. Tienes que ir a salvar a Star. ¿Dónde vas? Cuidao, 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 cuidao. Sácalo, sácalo. Vamos. ¿Cabemos todos? ¿Cabemos todos? ¿Cabemos todos? ¿Cabemos dos? Una pregunta. Tienes que ir a salvar a Star. Tienes que ir a salvar a Star. ¿Dónde coño es? No sé. ¿Dónde coño es? ¡Tío! En J0. Abajo a la izquierda, en el agua. ¡Que te follen, Mix el! Y se cae. Me cago en sus muertos. Qué es madre, eh. Inténtalo. ¡Star, Star, vamos! ¡Grande, Star, grande! ¡Sos patos, Star! ¡Woo! ¡Casa! ¡Casa, Casa! ¡Casa, Casa! ¿Quién te ha salvado, Star? ¡Casa! Venga, por ahora. ¡Ricoi, no! ¡Ricoi, no! ¡Ricoi salvando a Star! Es poético esto. Es poético esto. Por todos lados, por todos lados. Me voy a ir. Perdón, perdón, no me puedo… ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aparta, payaso! ¡Aparta! 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 La ha matao este, eh. Se está yendo. Se cree que… Se cree que no lo hemos visto. ¡Eh, no, no! ¡Echo lo va a matar ahí! ¡Escúchame! 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 ¡Ah, por culo, cabrón! ¡Ostias! ¡Eh, amigo! ¡Una serie solo! ¡Tú! ¡Aparta! ¡Buenas matches! ¿Tú quién ha sido el cabrón que ha matado a Star, bro? ¿Te imaginas que me he equivocado de persona? A ver, quitamos el emotes only. ¡Mate al correcto! ¡Ah, bueno, pues que se joda! Menos mal que le he visto bien. No funciona. Oye, ¿os ha gustado Bellum o no el evento final? ¿Qué tal ha estado, tío? ¡God, eh, cabrón! ¡Vamos! Nos han hecho el... La raid esa y no me hemos muerto ni una vez, creo, eh. ¿Me he muerto alguna vez? No me acuerdo. Creo que no, ¿no? Quito, toma. Quito. Gracias. Es el detentor de gilipollas. ¡Vivi, vi, 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 vi! ¡Vivi, vi, 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 vi! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Dominado! Está vivo, ¿no? Nos habrá matado. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Hostia! 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 Que le ha pegado todo. Eh... ¿Quién coño se ha comido aquí? Una bomba. Alguien se la ha comido, eh. ¡Cuidado, que pez poma! ¡Bum! ¡Balón! ¡Sí! ¡Como vuelan! ¡Como vuelan! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! Lo he tirado, está muerto. Está muerto, lo he tirado. Lo he tirado, está muerto. Y vamos terminando los temazos porque creo que se han cargado a todo mi equipo. El clip de la serie. Nos vemos en el próximo El Barquito. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No lo había visto! Qué guapo, tío. Oye, y gracias a todos los que no han podido salir en los créditos, que hubo muchísimos más clips de un montón de gente que ha participado. Gracias a todos por haber formado parte de esto. Me hace mucha ilusión que haya tantos creadores de contenido que… que hayan decidido formar parte. Es algo muy bonito. Tío, oye, ayer no me afeité, tío. Odio verme sin afeitar ya, tío. Pero es que no podía más, tío. ¡De puta! ¡Qué bien! ¡Ah, Dani! ¡Te maté yo a ti! ¡Evo me lo maté el otro día! ¡Que esto no lo sabe! ¡Esto no lo sabe Óscar! ¡Óscar, Óscar, Óscar! ¡Óscar, Óscar! ¡Óscar, Óscar! ¡Óscar, Óscar! ¿A dónde, a dónde? ¡Óscar, Óscar! ¡Yo estoy aquí! ¡Bro! ¿Estás escuchando? Espera, espera un momento. ¡Eh, no, no! ¡Echo no maté a nadie! ¡Echo te va a ir parando al globo, eh! ¡Dios! ¡Echo te va a ir parando al globo, eh! ¡Echo a mí! ¡Pero ponlo en el string! ¡No, hijo de puta! Voy, 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 voy. ¡Me te ha tapado por culo! ¡Porque maté a uno! ¡Óscar! ¿Para qué matan? ¡Porque maté a uno! ¡Dime, dime, dime! Óscar, bro, te tienen que pasar el clip. Dani defendiendo la base en una de las gates. Desactivan todo en el server. Quién mata a quién, tal. Desactivaron todo para que vaya mejor de lag, ¿vale? Miro para abajo, no veo punto verde a un tío que está literalmente cerca mía y digo... Mmm... Si es Dani me la pela. ¡Pum! Lo mato, veo que ha muerto abajo a la izquierda Dani y digo... Era Dani, ¿no? Bueno, se la debía. A ver, a ver, ponlo. Lo estoy viendo en tu canal. Lo estoy viendo en tu canal. Tenía... Tenía una posigot. Te lo juro. Los tenía al lado. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Cuidao, mira. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Cuidao. Creo que las le he pegado a la izquierda. Estaba... Estaba full concentrado y de repente ¡pum! Te la debía. Jódete, Dani, cabrón. Que me has matado 400 veces, tío. ¡La cara, tío! Tú, es que a Óscar y a mí nos ha matado dos veces el cabrón. A mí una vez a escopeta que me bajo del coche y me pega un tiro de vento a la boca que le digo ¿qué coño haces? Y luego... Eso es increíble, eso es increíble. Y luego... Que me pega un pepo en la boca cuando estaba radiando a Pepe, tío. Eso sí o gote, eso sí o gote. Qué puta locura, tío. Chicos, yo me voy a pegar una ducha, me voy a vestir y tal para que quedemos, eh. Vale, vale. A ver, las estadísticas, pasádmelo. No sé cómo se miran, pasádmelo. Lo vemos antes de irme. Rust Spain. Mira, top 9, chicos. ¡Top 9! ¡Con 200 horas! ¡Uuuu! No está nada mal, eh. Top 9. He jugado 95 horas, loco. 95 horas. Bueno, chicos, os quería dar las gracias a vosotros por ver el pod conmigo. Muchas gracias a todos. Aunque no sea Valorant, hemos hecho contenido en una serie que está guapísima. Hay mucha gente que no ha visto nunca el Rust, que era la primera vez que lo hacía y se ha quedado y lo ha visto y al final le ha gustado mucho. Os agradezco de corazón porque yo ahora solo me dedico a ser streamer y youtuber, así que sin vosotros yo no podría estar en ninguna parte y mi comunidad es súper importante para mí. Así que gracias a todos, chicos. Y gracias a los moderadores también, que era muy difícil el trabajo. Son muchas horas. Gracias a los moderadores. Gracias a Chuk. Y gracias a Rodrigo. Y gracias a toda la gente que trabaja conmigo. Porque a Raquel también, a toda la gente, ¿vale? Esto no acaba aquí. Yo mañana hago stream otra vez a las 5 de la tarde. Torneo de X de Fallant. No os olvidéis. Torneo de X de Fallant, el torneo de Alpha Sniper. Y después la watch party de Fallant por la noche a las 8. ¿Vale? Así que nada. Un abrazo muy fuerte, chicos. Vamos a celebrar el final de la serie. Voy a salir a la calle con el ojo este, que la gente se va a creer que me han pegado un puñetazo. Y bueno, me da un poco de vergüenza, pero es lo que hay. Así que buenas noches, chicos. Chao, 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 chao. Un besito. Chao, cracks. Chao, chao, chao.